muy buenas bienvenidos a mi canal una vez más hoy les traigo otro vídeo con la enfermera voy a estar mostrándoles una build que me resulta muy muy efectiva para jugar mapas cerrados algunos mapas en particular como los que voy a estar mostrándoles hoy en las partidas que es Larry y Hawkins se complica mucho para la enfermera porque al tener muchos pasillos y poca visión tenés que estar constantemente prediciendo dónde van a ir los supervivientes entonces generalmente se fallan muchos tepes muchos golpes entonces para contrarrestar esa desventaja vamos a estar usando esta linda build vamos a usar inmortal con ruina manitas que son tres habilidades muy muy poderosas y acá está la clave la clave en mayúscula negrita cursiva de esta build que es supervisión supervisión va a poner los motores en blanco cuando se dejen de reparar en amarillo cuando se vuelva a tocar un motor que pasa que con ruina inmortal nos va a estar brindando constantemente información sumado a manitas más información vamos a poder meter muchísima presión en los motores y al no tener visualización tampoco lo tienen los supervivientes entonces nuestra desventaja pasa a ser una desventaja para ellos así que vamos a ver cómo sale no elegí midwitch y el juego primero porque el juego la planta procesadora actualmente está cerrada está aboneada porque tiene algunos bugs y midwitch es un mapa si bien es indoor es extremadamente fuerte para la enfermera elegí Larry y Hawkins que son un poquito más complejos no voy a estar utilizando a dos para que vean que es solo con el poder de la enfermera así que espero que lo disfruten como siempre abajo están mis redes todo blablabla como siempre ya saben espero que lo disfruten los dejo con las partidas bien arrancamos con Hawkins laboratorio tenemos un totem acá arriba y el otro dónde está ahí el fondo buenísimo ahora simplemente con andar en cualquier momento un motor nos va a dar información como ahí primer hit buenísimo ahora el tema es ver dónde se va este chiquillo ahí tenemos otro inmortal buena muy buena del locker eh perfecto timing no era la que estaba buscando porque quería el shake pero tenemos dos heridos dos motores en amarillo que puede ser supervisión activa creo que van a ponerse a buscar totems ahí se fue inmortal no fuiste ay le blinqué en la cabeza literal buena un totem menos todavía manitas no se ha activado el motor era ese el que vi acá también hay gente en el espalete colgamos tenemos dos super vientes ahí hola buen sprint buenísimo no porque es eso no fue sprint igual ah si lo cancelo con el con el rescate porque la farmé así no sé pero no vamos a tonelar tengo otro en el mismo motor ahí lo soltó allá había uno acá es cuando supervisión empieza a funcionar con ruina es es la locura marcas bien buenísima a ver para donde fue para arriba perfecto si está arriba queda encerrada me parece si está arriba chungazo buenísima pensé que no le iba a dar el tiempo de reacción con la queda pero que no que no a ver miramos un poquito uuuhu bien furri militante porque se llama así lol que fue eso bien primera manitas ya vuelvo por bofen dame dos segundos es un super viente solo así que la voy a ir a defender no sé si llego puedo ir a hacer eso o hacer esto pierdo motor pero sigo metiendo presión ese motor está medio lejos por eso no voy ahora si ahora si fen te dije que iba a volver por vos la otra está acá buena vamos a colgar vamos a colgar no sé que fue esa explosión ¿dónde está la fen? cuido con el palet cuido con el palet a ver nada bien sirve canchito ojo por acá vamos a bordear porque tengo palet una fue por acá y la otra por acá me gusta ir por la que descolgó que es la sarina a ver marcas 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 ¿cómo farmé a esta gente? no vamos a volver lo más legal posible ahí está salina no llegaba poder tirar el hit pero está muy al límite no iba a llegar igual buena predict perfecto lo difícil de este mapa en realidad es que todo el tiempo tenés que estar prediciendo dónde se van a ir tengo sótano pero quiero acá quiero meter a presión bien a ver si supervisión me da algo lo soltó se va a tirar se va a tirar mire 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 sorpresa buenísimo que campero bien se terminó nuestra ruina pero no todo está perdido simplemente ojo otras manitas tenemos que usar supervisión de la manera fíaca que es activando los motores ese motor está muy lejos así que tampoco me interesa mucho buenísima la otra está acá colgamos ah puede tener de ese a ver tendrá si de ese como no pensé que se estaban curando por eso dije chau y ahora a ver what que hago como se farmé a esta gente por dios no importa nada la claude vaya jake vaya cuente la historia una menos voy a romper el palet porque tengo el desafío de romper 10 palets o motores así que vamos los otros deberían estar curándose por acá ay ahí vi marcas o eso me pareció a ver si escucho algo no si había marcas estábamos en lo correcto les voy a cortar camino bien venga para acá segundo cuelgue para la fen Jennifer sejea no quiere saber nada venga para acá se curó harina a ver si encontramos algo con supervisión una vez que se purifican los totem simplemente hay que ir pateando los motores de la manera aburrida pero sigue siendo fuerte porque va a seguir en blanco o amarillo cuando los retoquen a ver a ver vas a volver pensé que me iba a clavar doble vuelta mal por mí buena creo que la salina hasta ahora es la que más batalla nos dio predicción loca que paja era buena bien bien cambié objetivo acá está el shake también está herido vamos a patear solo por la información de supervisión para hacer valer la build no tengo ni idea dónde está a ver marquitas mal 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 me han quedado creo que los dos mejorcitos ese motor es tan amarillo pero ahí no es que lo tocó de vuelta un superviviente sino que ya llegó a su punto de regresión más bajo bueno no en realidad no está la salina ni que nada a ver si se tira de vuelta le han cambiado supervisión antes cuando bajaba del todo quedaba justamente en rojo como hasta ahora pero le han tocado eso no sé por qué si es un buco o es la nueva supervisión que carajo dejame explicar tranquilo bien como decía no sé si es la nueva supervisión pero cuando llega a cero se pone unos segunditos en amarillo entonces quizás puede confundir un poco y no saber si está terminando o sea si lo volvieron a tocar o es que llegó a cero lo siento Sarina yo estaba explicando no vamos a esluvear es un mapa difícil para localizar al superviviente es más si se están escondiendo así que si tiene trampilla GG creo que estaba por acá igual y el shaker no sé dónde está hola tuki está herido vamos a ver si chusmeamos rompo palo por la misión tampoco hola GG está buena la idea de esconderse acá en la caja pero con esa skin me parece negro que no bueno buena partida vamos a colgar al jakecito park muy bien vamos a la siguiente bien vamos con Lery el mapa indoor más difícil para mí sin dudas porque tiene muchísimos pasillos que nos eliminan esa visión y aparte es un mapa gigante tiene todos los motores lejos así que vamos a ver cómo lo resolvemos posiblemente enfrentemos una premade tiraron bastantes ofrendas tenemos dos guardianes blancos así que vamos a ver qué tal inmortal ahí dándome un poquito de visión la estima que me pasé pero conectamos primer hit ahora hay que ver eso también es lo bueno que ellos no me ven y piensan que voy a estar blinkeando se me regala y el primer cuelgue es bastante rápido gracias a inmortal igual bien ahora vamos a buscar motores ninguno en amarillo ninguno ha soltado digamos para ver si había ruina tenemos nuestra primera manitas creo que llego por más de que sean dos sí estoy cerca eran dos vamos a intentar herirlas vamos chungo volvió el motone a ver si podemos agarrarlo sí claro que sí claro que sí calzón chino eso es lo hermoso de esta build la información que te da es clave dos cuelgues rapiditos un superviviente herido salvamos un motor marquitas sería clave que sea la herida pero no creo no el dive otra vez m1 sin blanquear buenísimo inmortal clave inmortal dándome la información que necesitaba buenísimo si no fuese por inmortal yo ahí tengo que adivinar a ciegas qué es lo que van a hacer lo voy a intentar llevar acá si bien tengo otra porque como ven ya volvieron a ese motor para arrullarlo es más lo terminan buen chungo colgamos tiro para adicción la ramos me confundí te juro vi el libro ese azul y pensé que era la cabeza de la superviviente hola segundo cuelga para Butcher que eligió repararme el motor sabemos que no hay DS entonces y encima tengo sótano puede que tenga el DS pero lo gasto se me va el primer totem inmortal lógicamente tenemos al David ya a un cuelgue y encima no sé qué pasó ahí pobre David mala suerte se puede ir rápido al lobby a ver esperamos un poco tira tira chungo encima mal timeado pobre David partida pesadilla para él la forcejea totalmente resignado David rescatan a Butcher vamos a ir pero no le vamos a intentar pegar a ella menos si me confundo de motor de entrar de sotano ahí hay otro superviviente ahí quedó uno a ver no te vi pero vamos a ir para otro estaría bueno que el superviviente que estaba en ese vuelva a ver ahí no me parece que se le terminó la progresión acá acá hay otro y encima es la meg que sí haría ese blink se quedó un poquito atorado a ver otro superviviente ahí la escuchamos para qué blinker si te podés caer simplemente quieto securo va a echar bien nada para acá motor en blanco ahí puede que está en esa tenemos que intentar sacar la mayor cantidad de cuelgues mientras ruina aguante una vez que perdamos ruina nuestra build va a ser un poquito más débil pero si ven tardan más en encontrar los totems no vuelan tan rápido hoy se jura escuchando un superviviente ahí vamos a volver pero obviamente a la meg la vamos a dejar repito a la meg la vamos a dejar buen chungo meg bien fue para allá doble por la biblioteca perfecto vamos con ella no sé quién estoy persiguiendo igual ahí está perfecto predicción mala 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 y perdimos ruina bien 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 hago silencio a ver si la escucho tenen ese motor a carito debe ser que ni la he visto en toda la partida en carito está escondiendo a ver si estaba carito ahí escondiéndose tenemos las marcas era carito nomás a dónde fuiste carito visión 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 no le veo la borra tenemos a los dos corriendo vamos los tres están heridos ¿dónde fuiste? chungo cae el piso y encima este muere dice que no buenísima se curó carito rapito quizás tiene fuerza interior dos supervivientes chicos qué ridículo qué ridículo estos dos motores o sea un motor acá un superviviente acá encima es la mech o sea cómo van a ver dos motores tan pegados encima hay otro a nada o sea un tricent de la hostia con esta build con ruina o con un pimpán en vez de inmortal es imposible imposible repararlo a ver mech a ver tiene el chungo todavía intentamos de ver qué hace el otro ahí no reaccionó el chungo buenísimo y sabemos que el tapa está acá aunque desapareció GG ganchito acá al lado cuatro motores le sacamos valor a ruina le sacamos valor a inmortal que igual no ha durado mucho pero incluso inmortal nos ayudó con las auras muy buena partida ojo liberación no qué buena partida no se termina hasta que se termina tenía un chungo va a farmearla liberación va con DC dicen a ver probemos probemos farmea mira el 1 la otra tiró chungo así que sabemos que BT no tiene me quedé trabado le hemos ya arruinado no sé por qué se quedó o sea esto literalmente que es imposible tendría que haberse ido a los pasillitos que es donde es fuerte este mapa colgamos venga para acá carito también tenemos ganchito ahora sí buena partida espero que les haya gustado el video ahí está colgamos perfecto ahora sí gente nos estamos viendo en el próximo videodito les mando a todos un abrazo gigante la enfermera dice que sí prueben la will díganme qué tal besotes chau i'm a bit tipsy i'm up all night her pussy what's so wet and tight i'm gonna smoke a spliff until i get high is a kite said to hold on tight yes i put the keys in the car put that shooter in the boot i hold tight hold tight hold tight put to the thought in RDTT none of the policemen around will dare to stop me got a key of weed and i'm ready to go turn up the music guess we're gonna start the show i'm gonna sniff that white like Al Pacino gonna rip off the road just like your hero say listen listen pay attention gonna blow you up just like bin laden Pat Flynn yes i said let me begin on that mic bitch yes i'm only starting by the time i'm done i'll have you squatting say yes kid yes stand up to me one and one let me hear you MC gonna cut you up just like Freddie Cougar gonna roll a joint say pass the lights ask to the yes kid i am playing around i'm gonna fuck off the place gonna fuck off the town you know me yes i with a bag of weed a few E's and a fine lady with a fine body you drive me crazy say jump on my dick say nice and gently say listen yes i'm the best around with a new track yes they turn it up loud listen to the beat one time listen yes we're the best MC she said to me ring ring say who is this i'm alone baby and i'm fucking pissed i'm so horny yes they come and fuck me i want your cock inside my bandy so i jumped in the car in the one for one drove to a house like a bullet from a gun wasn't stopping the car for anyone she said to me pat flynn be my superman say fuck me yes as hard as you can don't stop baby say grab my hips i want your cum all over my tits you're a monster yes when you're in the bank will i bend over will i give you hate bend over will i give you hate that's what she says come follow me say come follow me i'm a broken MC yeah bad boy gypsy say the break comes first say fuck the whores never trust them kid i told you before say the break comes first say get along say listen to me when they smoke that bong like bob on the ear wicked MC about boy gypsy say listen to me hold tight when they become alive when they check out when they get out when they beat one time listen i'm back again when they check out when they get out when they beat one time when they check out when they beat one time when they check out when they beat one time jump up i'ma break your face listen to me when they best MC inside the country say yes i crew pick up my mind now check one two everybody listen to this say yes i DJ i'm the business upon a mind put a common on it over on the mark my name is pat flint check it back when they're living in the mic in the hall on site i'm the best MC tonight you think so am ə acid holy hoc əaty